Para la agencia de noticias derfe, derfe.ar y para el sitio El Municipal vamos a charlar con el periodista de Radio M Deportivo con Carlos Bustingorria Carlitos, buen martes para vos, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Andrés? Un saludo para vos y para toda la gente de Erfe. Muy bien, contento el triunfo de Colón, una primera nacional muy complicada, no solamente del arbitraje, sino de la fricción. Ayer dos jugadores de Colón, primero el hombre del gol, Axel Rodríguez, se fue lesionado, y después, bueno, terrible codazo de el zaguero de gimnasio y tiro de salta sobre Javier Toledo, que lo mandó al hospital por un momento, y que realmente nos preocupa, porque ni el juez de línea que estaba enfrente, ni el árbitro que estaba medianamente cerca, pudieron advertir, o bien en el siga-siga de lo que es la primera nacional, Colón, porque tiene un estilo distinto de juego, puede sufrir lo que está sufriendo, lesionados, jugadores que, que bueno, obviamente, tienen que, lo sacan del campo de juego directamente. No ha podido pasar todavía con Lagos, con Lagos, perdón, que ha ido dando dos o tres oportunidades, los números cuatro son los que alquilan Lagos para que le peguen el tobillo, lo levanten para arriba, pero hasta acá, Lago está bien, porque es livianito, porque salta, bueno, porque tiene cuestiones que, que, que hace también a, a la fisonomía o a la forma de jugar. Colón ganó y está puntero, perdió defensor alegrano frente a Chaco Forever, tres a cero. Colón es un equipo distinto, pero le va a costar todos los partidos. Ayer, hablando con Dante Unali, él recordaba algún partido que el equipo de Nelson Pedro Chavagui, previo en la antesala del ascenso, obviamente, en esos partidos tan complicados, perdió cinco a cero. Y hubo una semana de autocrítica en ese bajón que habla Iván Delfino, que puede suceder los equipos. Y en esa autocrítica, cada uno pudo sacar a, a, a relucir, bueno, la falencia, la disconformidad. Yo aquí lo veo bien a Colón. Puede que sea un equipo corto, porque hay jugadores que no están a la altura, porque ayer entró Vega, y sigue siendo un jugador, nada que ver debe ser primo hermano de aquel que quería Banfield y River antes de venir a Colón, a primera división, a reemplazar nada más y nada menos que a Lertora. Sin embargo, está el eco de la futbolística, y uno tendrá que decir que no se olvidó de jugar, pero también estuvo un tiempo importante parado, la lesión ya quedó en el olvido, pero él no se puede recuperar, me parece, de la cabeza, porque la imprecisión, la imprecisión de Vega, eh, falta de confianza, me da la la sensación mirándolos de afuera. Y después porque el Guizamón entró, se le dio confianza, pero yo la verdad que el Guizamón jugando en Colón nunca lo vi en un buen timing. Únicamente en aquel partido final donde armó una gran jugada que hace el gol Bernardi, eh, frente al Racing, después me cuesta encontrar un lugar en la Guizamón. Y después los chicos del Vaz, porque bueno, la Bolíera lo tiene en cuenta, que es un cinco, que puede jugar por ahí, no lo tiene en cuenta. Sandoval es un signo interrogante, aunque por lo bajo se dicen un montón de cosas. La falta de conducta, fundamentalmente, y que por eso un entrenador, no un entrenador, muchos entrenadores, no lo han puesto a Tomás Sandoval. Y es una lástima, porque ahora, en esta cuestión de los números nueve, quizás el Tommy, o el mismo Guizamón, si estarían acordes a la situación, podrían ser titulares. Yo no lo veo que cambie el esquema, o no lo veo a Delfino que tenga que cambiar el esquema, pero debido a la circunstancia, por ahí puede cambiar el esquema. Y después, bueno, lo de Junco lo hablábamos el otro día, fue un correctivo, está bien, de la boca para afuera, dijo, estaba Bernardi, que venía de una lesión, estaba Le Guizamón, tenía que sacrificar uno, lo que sacrifiqué a Junco. Me parece que tiene que ver con el correctivo frente a Misté. Colón jugó bien, el primer tiempo jugó muy bien, siguen siendo un equipo distinto. Prediger juega hasta dónde va, porque está con sus escombros de lesiones, que quiere jugar él, pero obviamente, físicamente, Colón juega al ritmo de él, y cuando Colón empieza a tocar, marca la diferencia. No solamente por aquel gol y aquella jugada de Lago por derecha, tampoco la que se iba por izquierda, y que, en definitiva, Jordan también, que es muy importante, una pelota le cae casi vacía y casi perdida, que deja a los defensores desconcertados y Rodríguez pone el 1 a 0. Después tuvo varias situaciones, hasta la parte final, donde Talpone pudo rematar, donde Lagos también hizo una jugada monumental, pero claro, el equipo rival, por más que tenga limitaciones, Colón se retrasa inconscientemente, porque Prediger, al comenzar a ser un poco más lento, pone la cola sobre el área, y entonces le permite a los rivales, como el caso de Mitre, que tuvo mucho más juego y mucho más fortuna que la que tuvo ayer, que nace de tiro, porque quiero recordar un cabezazo, yo no recuerdo bien, si era de Gordillo, que sacó maravillosamente el arquero de Colón, y bueno, pudo haber sido el empate. Colón sufre los segundos tiempos, sufre los partidos, creo que eso lo sabe Iván Delfino, no tiene la explicación, él habla de la primera parte, se jugó bien la primera parte, pero obviamente en los recambios no le están dando resultados, y entonces lo que asusta es que es un equipo medianamente corto, si uno analiza que es un campeonato largo. Van ocho fechas, va a jugar el sábado por la tarde frente a Gimnasia Grima de Mendoza, un Gimnasia Grima de Mendoza que tiene más duda que certeza, pero que va a jugar de local, bueno, y a la tarde, tarde de la primera nacional, de ascenso, donde bueno, Colón tendrá que ver si juega a especular un poco, si va a reforzar el mediocampo, teniendo en cuenta que no tiene nueve, entonces por ahí juega con más gente en las horas media, y lo deja únicamente a Jordan que tenga llegada, y lo deja que aparezca Lagos por el sector izquierdo, que se desprenda Talpone, que llegue Isabela, no sé, esto lo vamos a saber el sábado. Por lo tanto, por lo pronto para el hincha de Colón que respira, está puntero, y no es poca cosa en un campeonato, insisto, donde ayer para mí, Ferreira, que nunca había sacado tarjeta roja, no la sigue sacando, el árbitro del encuentro, Brian Ferreira, y que ayer para mí tuvo un mal arbitraje, y fundamentalmente los líneas no se apoyan, y acá no hay bar, no hay falta de información, es una cuestión de segundo y de criterio, y de sentido común, que ayer me parece que dos o tres jugadores tendrían que haber sido expulsados de Gimnasia y tiro de Salta. Es un equipo del federal, como bien nos contaban, que en definitiva le hizo mucha fuerza a Colón, a fuerza de fricción, de tomar, en temas de las áreas, es otro tema también muy difícil de explicar, pero bueno, ganó, y está puntero Colón, falta mucho, casi 30 partidos, pero bueno, habrá que ir tomándolo en el paso a paso, que es una base que se armó, y que sirve para que la gente tenga buen ánimo, pero fundamentalmente el equipo, ¿no? En lo emocional que esté bien. Claro. Carlitos, ¿y cómo sigue la semana deportiva para Santa Fe? Porque juega Unión entre semana, ¿puede ser? Mañana está jugando Unión, 21 a 30, otro partido, 21 a 15, pero ayer lo de Colón fue terrible, ¿no? Terminamos a casi a la una de la mañana. Con los penales. Con los penales, con el atraso también de un partido previo donde hubo inconvenientes con la gente, etcétera, etcétera. Bueno, no se puede revertir porque la plata de la televisión vale oro para Colón, y si te dicen, te vamos a transmitir, así sea la una de la mañana, el bicho va a agarrar, y está bien, está todo bien. Falta el tema Garcet, que es un tema también que lo vamos a tratar, que lo hablábamos el otro día, tengo entendido que él dijo que tiene un precontrato con el a la vez, bueno, quería jugar, habló con Gordano, parece que Gordano está muy caliente con el tema, bueno, hay un montón de sesiones que se tienen que determinar en cuanto a Colón. Y en cuanto a Unión, el equipo del Kili González tiene una parada muy importante en la fortaleza frente a Lanús, si el conflicto Vera, Vera sí, Vera no, Vera se va a quedar, va a jugar, pero va a jugar Paz mañana de titular, si va a estar con Corbalán, si va a seguir con esa línea de cinco, si va a tratar de cambiar con Morales, si va a seguir Orsini en el equipo, si va a estar Balboa, creo que sí, esa zona media, me parece que no va a tocar nada de lo que tiene, porque, ¿sabés quién puede llegar? Te lo digo hoy sin saber ni hablar con el Kili, ni estar en el vestuario, porque ya dejé de hacer hace rato por descampo, pero me parece que Campisi la va a pagar, me parece que Campisi, no sé si Campisi va a ser, a mí me parece, que va a ser de la partida, por ahí el debut del Uruguayo que puede ser muy importante, pero más o menos, mañana la esperanza de Unión, si quiere clasificar, está en ganar mañana, es una empresa muy difícil, después recordemos que va a jugar el 3 de abril por Copa Argentina, pero, ¿le va a dar importancia a la Copa Argentina? Creo que sí, pero tiene que ganarle mañana a Lanús, para seguir pensando que puede clasificar, obviamente, en este reducido de la Copa de la Liga, así que bueno, sí, tenemos, a pesar de la Semana Santa, tenemos este miércoles Unión, el sábado nos vamos a Mendoza, y después el día miércoles que vamos a estar otra vez Copa Argentina, en Cancha Belgrano de Córdoba, 15-45, 16-45 va a estar jugando Unión frente, obviamente, a uno de los partidos importantes de Copa Argentina, pero bueno, quería decir que el Kili tiene que poner mucha importancia, tiene que darle, bueno, un vuelco importante mañana en el resultado, si quiere seguir en Copa de la Liga, pero también tiene que pensar en la Copa Argentina, porque es el que, es el paso más corto que tiene para llegar a una Libertadores, ¿no? Claro, y en lo de Colón y los Andes, ¿tiene sede, tiene horario, fecha, no tiene nada? Hasta, me dijeron que el 10 de abril puede ser el partido, todavía no hay una sede, hay tres, hablaban de Rosario, hablaban de San Nicolás, hablaban de Paraná, yo creo que va a haber un punto medio ahí, todavía no está confirmado, frente a los Andes que el 10 de abril también falta horario a confirmar, ojalá que se acerca, ¿no? Porque el tema de los costos, los medios un poco con el tema aviático, te digo que está duro, ¿eh? Entonces, para hacerlo desde cancha, es mucho, más propicio que sea cerquita. Todavía no hay nada confirmado, sé que los Andes no querían jugar en Patroato y en Rosario, se hablaba de una sede como San Nicolás, por ejemplo, ¿no? Y otros hablaban de Junín también, o sea, todavía no hay nada concreto. Claro. Carlitos, bueno, te dejo un gran abrazo y seguimos charlando en cualquier momento. Dale, bueno, esperando que gane el Tatengue mañana, para ver, seguir soñando, y si no, bueno, otra más de España, el salto de calidad que retrocede, puede ir para adelante, y falta hablar de eso, que seguramente lo vamos a hacer más adelante, el tema asamblea, ¿no? Que tema entre medio de todo este lío futbolero. Te mando un abrazo, Andrés, un saludo para todos. Un gran abrazo, Carlitos, hasta la próxima.